Hola, te saluda Chema Jaraño García. Mira, hoy quiero mandarte un mensaje un poco especial porque en verdad que hoy he tenido una conversación con un nuevo afiliado y me he dado cuenta de que es duro vivir circunstancias en las cuales no sabemos por dónde va nuestra vida, no sabemos cómo se pueden solucionar las cosas, y la falta de esperanza, la falta de visión, nos mete en un pozo emocional del cual es difícil salir, sobre todo cuando no tenemos una cultura, ¿verdad? En Oriente sí, pero en Occidente no tenemos una cultura como para salir de estas cosas. Entonces he tomado una determinación que es grabar este vídeo, mira que tengo ahí un portátil, por allí tengo la otra pantalla del otro ordenador, estoy con dos equipos a la vez, trabajando muy duro, trabajando con mil cosas a la vez, y de repente he dicho, no, voy a grabar un vídeo inmediatamente. Y este vídeo es este vídeo, y en este vídeo te quiero pedir una cosa, te quiero pedir que confíes. Porque yo sé que hay muchas personas que tienen una situación muy seria, muy delicada, grave en algunos casos, muy dolente, sufriendo bastante. Entonces aquí tenemos una oportunidad para salir adelante, lucrativa, realmente lucrativa, pero hay que confiar, hay que confiar. Y seguramente si no tienes ningún conocimiento de cómo hacer estas cosas, de cómo salir adelante, lo que te toca es eso, es confiar. Entonces, de repente cuando la persona... O sea, es que hablando con esta chica, una nueva afiliada en el equipo, me he dado cuenta de que hay personas que quieren confiar. Hay personas que no están en el recelo, que no hablan desde la desconfianza, ni desde la cosa de, ay, que me van a engañar. O sea, no, lo evalúan, se acercan, lo ven con criterio, pueden darse cuenta de las cosas como son, porque vienen, no te voy a decir que vengan confiando, regalándose en ese sentido, pero vienen con una actitud de encontrar una solución. Y cuando esto pasa, ¡guau! ¡Qué gusto trabajar con estas personas! Es un gusto trabajar con estas personas, porque en verdad que todo es fácil. Ellas mismas consiguen ponerse en la actitud adecuada. Eso es lo que es necesario. Ponerse en la humildad de dejarse guiar para poder aprender los pasos necesarios. Mira, es muy sencillo. Este sistema son 23 pasos. Que tú sigues al pie de la letra como si fuese una receta de cocina. Lo he dicho muchas veces en mis vídeos. Es bien sencillo. Entonces, mira, si tú quieres confiar en nosotros como equipo, en mí como persona, en cualquiera de las personas que estamos ya dentro de los Lazy, te vas a dar cuenta de que aquí tienes una oportunidad. Bien clara, bien lucrativa, bien para salir adelante. Y que muchas personas que están ya dándose cuenta de esto, están aprovechando. Tú la puedes aprovechar también si tú quieres. Si tú quieres. Si tú decides no confiar, entonces no hay manera. Yo no puedo ayudarte. Ni yo ni nadie puedo ayudarte. Si tú no quieres la ayuda, no se puede hacer nada. Así que quiero que sepas que puedes confiar en nosotros, que puedes confiar en mí, en nosotros como equipo, y que puedes confiar en mí para que tú salgas adelante. Tienes que hacer una inversión de energía, de tiempo, dinero también. Bien, por favor, averigua, averigua cómo es todo esto para que tú descubras tu oportunidad y la puedas aprovechar. Te estamos esperando en el equipo muchas personas que estamos deseando ayudar a gente que quiere confiar, a personas que quieren confiar para salir adelante, que quieren solucionar su situación. Y nosotros estamos haciendo eso precisamente, solucionar nuestra situación y dando ejemplo con ello. Yo he solucionado la mía, en gran parte, no del todo, por supuesto que no aún quedan cosas por hacer, muchas, y en eso estamos, haciendo esa encomiable y fantástica tarea de ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a otras personas como puedas ser tú. ¿Vale? Bueno, pues te espero, te espero aquí en el equipo para que puedas ver todo lo que tienes que ver y soluciones tu problema. Te dejo un link aquí abajo para que veas el vídeo y a partir de aquí te comuniques rápidamente con nosotros y sigas los pasos que están marcados en el sistema, 23 pasos, para que pongas tu propio negocio en marcha y puedas empezar a cambiar tu situación así como tú deseas. ¿Ok? Bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Adiós.